Abuelo lo extraño tanto, ya no sé qué hacer Ya más de dos años y aún no lo puedo creer En el día de su partida caímos todos en llanto Por eso hoy en día a usted le canto Esta canción que sale del corazón Y va directo al cielo para usted abuelo Ya no sé qué hacer si no se encuentra acá Se fue al cielo y nos cuida desde ahí Está en un mejor lugar, lo sé que está feliz Su recuerdo no se olvida, se le acuerda cada día Siempre lo tengo en mente Para recordarlo para siempre Abuelo lo extraño tanto a usted No, 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 no sé qué hacer si usted no se encuentra acá conmigo papito Te extraño tanto que el viento no puedo seguir Desde el día de tu partida tu recuerdo me hace sufrir Ya dos años de tu partida y todavía te recuerdo Siento sincero no sé cómo continuar mi abuelo El viento no parará, mi amor lo recordará Sé que es difícil continuar sin verlo Conmigo siempre estará y jamás se olvidará Hoy te recuerdo como siempre abuelo Es que no me contengo las lágrimas que nacen en el fondo de mi alma Cada vez que estoy mal en mis sueños estás Y a mi vida le traes calma Quisiera verte para decirte cuánto te extraño Te extraño mucho campeón A pesar de lo que sufriste a la vida siempre le buscaste razón Y a pesar de que hubo muchas cosas que te dañaron Tu viento no puedo seguir Desde el día de tu partida tu recuerdo me hace sufrir Ya dos años de tu partida y todavía te recuerdo Siento sincero no sé cómo continuar mi abuelo Y estaba para mis ángeles Directamente desde el corazón Es el LLAC MSW En la canción Y en la producción Donde quiera que se encuentren Les mando un abrazo y un saludo Mis ángeles en el cielo FÚ Em creepingo Más A A A Gracias.